Muchas bendiciones para todos, les habla la profeta salmista Noemi Maizo. Y en esta hora traigo un mensaje directo para los ministros del Señor, para los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los profetas, aquellos que han trabajado en los ministerios de servicio, aquellos que de alguna manera u otra han servido al reino o están sirviendo al reino del Señor. Y quiero decirles que en este momento orando tuve una visión y podía ver en esa visión dos grupos de ministros. Veía a ministros que ya no estaban activos, los veía sumergidos en una profunda, profunda, profunda depresión. Que no estaban activos no porque no amaban al Señor, no porque no amaban al reino, sino por causa del golpe que recibieron de las circunstancias, del ataque que el enemigo trajo a sus vidas. O por haber caído en pecado y por no poder entender que ya Yeshua los perdonó, viven sumergidos en un estado de condenación y culpabilidad permanente. Y podía ver cómo estos ministros estaban llorando y consumidos por el dolor. Pero habían decidido renunciar a lo que el Padre Celestial les llamó a hacer. Y dejaron su lugar y dejaron su llamado y están en este momento inactivos, estancados y sumergidos en el quebranto. Pero también veía a un segundo grupo de ministros, pastores también, evangelistas, maestros llenos de la gloria del Señor, activos ministerialmente, gente que está sirviendo en la alabanza, en protocolo, en la atención de los niños, predicando el evangelio, pero que ocultaban lo que han estado viviendo. Y que han pensado en soltar lo que el Señor les ha entregado y les han dicho, Padre, simplemente no puedo más. Simplemente no puedo más. Y veía a estos ministros encerrados en habitaciones, llorando en el silencio, en la soledad, donde nadie los ve, aparentando estar bien delante de los demás, pero consumidos por dentro, ante las circunstancias, ante el ataque del enemigo, ante el dolor, ante el golpe financiero, el golpe en su salud, el golpe del enemigo en medio de sus vidas. Pero el Padre Celestial, luego que tuve esa visión, el Padre Celestial me habló y me dijo, dile a estos mis ministros, aquellos que han dejado la carrera, aquellos que dejaron que la condenación los sacara del camino, aquellos que dejaron que el dolor, el quebranto, la circunstancia, la depresión, la ansiedad, el afán, el abandono aún de esposas, esposos, de seres que amaban y los dejaron solo, de personas con las que trabajaron ministerialmente y se fueron, aquellos que decidieron rendirse, pero también aquellos que hoy están en quebranto y que están pensando dejarlo todo y soltar la encomienda que yo les he entregado, el llamado que yo les he entregado. Hoy, dijo el Señor, me dijo, en este momento, en este preciso momento, y por eso van a ver que solamente es un audio con un video, una imagen, en este momento el Padre Celestial me dijo, dile a mis ministros, que en esta hora estoy soplando vientos de vida sobre ellos, vientos de vida sobre ellos, que el poder de la resurrección que había sobre, o que operó sobre Yeshua, e hizo que la piedra se removiera, en este momento está soplando, sobre la vida de esos ministros, que se rindieron, de esos ministros que han sido abandonados, de esos ministros que hoy, aunque estén activos, han sido golpeados por la salud, por cosas a nivel de la salud, de enfermedades, ministros que han sido golpeados por la pobreza, por la escasez, ministros que han sido golpeados por el vituperio de los hombres, ministros que han sido golpeados por sus familias. Hoy, dice el Señor, hoy es el día del milagro que estabas esperando, hoy esa fuerza que habías perdido vuelve, hoy ese dolor que te había perseguido se va, hoy ese quebranto que no te dejaba a veces ni dormir, se va, dice el Señor, hoy se abre un camino inexistente para ti, y Dios te dice, activo en este momento, dentro de ti, el poder de la resurrección, lo que se había muerto, vuelve a la vida, lo que se había perdido, dice el Señor, vuelve a tus manos, lo que se había apagado, la llama, dice el Señor, la vuelvo a encender dentro de ti, porque no te he llamado a esta tierra para fracasar, no te traje a este mundo para que suscumbieras ante las circunstancias, y quedarás avergonzado porque tú sobre todas las cosas eres mi hijo, hoy dice el Señor, hoy dice el Señor, remuevo tu piedra, esa piedra que te tenía encerrado en cárceles de cautividad, hay personas que el Señor me mostró, que han dicho, lo he intentado todo, he intentado todo y nada resulta, y Dios te dice, pues hoy es el día de tu milagro, no importa cuántas veces los hayas intentado, el Señor te dice, vuelve a intentarlo, el verdadero derrotado no es el que cae, sino el que nunca se vuelve a levantar, y el Padre Celestial te está hablando en este momento, este es su mensaje en esta hora, en este instante, para los ministros del Señor que se han rendido, o que han decidido rendirse, algunos han pensado en quitarse la vida, abandonar aún sus familias en silencio, ministerios en silencio, soltar la encomienda, porque sienten que ya no pueden más, que son fracasados, y que esto no tiene solución, el Padre Celestial dice, delante de ti en esta hora hijo, quito toda oscuridad, quito toda oscuridad que no te permitía ver, toda depresión que vino a tu vida, todo dolor que vino a tu vida, todo pesar, toda nube de tinieblas que vino a tu vida, en este momento está siendo removida, por el poder de mi gloria, hay activación de ángeles, en los hogares de estos ministros, de parte del Señor, van a comenzar a recibir, milagros sorprendentes, van a comenzar a recibir, encomiendas extraordinarias, puertas que estaban cerradas, dice el Señor, comenzarán a abrirse delante de ti, hablo a aquellos ministros, que han sido fiel, hablo a aquellos ministros, que me han amado, pero que fueron golpeados por las circunstancias, y tuvieron que abandonar, o sintieron abandonar, pero abandonaron con llanto en su corazón, a esos ministros es que Dios le está dando esa palabra, aquellos que dejaron su lugar, no porque querían, sino que se sintieron obligados por las circunstancias, porque en algún momento se dejaron vencer por el enemigo, se dejaron vencer por las tinieblas, se dejaron vencer por lo que la gente pensaba, por quienes le señalaron, pero me amaron hasta el final, y aún me aman, estoy hablando a aquellos ministros, que siempre han tratado de guardarse, aquellos ministros, que me han amado profundamente, y que nunca han esperado nada de mí, aquellos ministros, que han sido firmes, hasta este momento, pero que han quedado, sin fuerzas, que están cansados, y que están sumergidos, en profundidades de quebranto, cautivos de las opresiones externas, a esos ministros, dice el Señor, estoy enviando, un, poder sin precedentes, veo mi espíritu este momento, como cosas, que se habían perdido en tu vida, comienzan a volver a la vida, comienzas a, el Señor me muestra, que personas vuelven a tener, la fuerza que no tenían, el vigor que no tenían, la salud que no tenían, aún la provisión que no tenían, dice el Señor, te levantaré de las cenizas, te levantaré de donde el enemigo, te quiso colocar, te levantaré de donde el enemigo, te quiso poner, ahora en el nombre, de Yeshua, dice el Señor, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor, ha nacido sobre ti, hay una ola de gloria, una ola de poder, que muchos ministros, que estaban en el valle, de sombra y de muerte, que muchos ministros, que estaban abajo, y no arriba, comenzarán a subirse, esa ola, y volverán a estar, en las alturas, de donde las circunstancias, el enemigo, y sus propios pensamientos, lo bajaron, el Padre Celestial, está ministrando, a través de este video, a través de este audio, específicamente, a ministros, en este preciso momento, que necesitaban, escuchar esta palabra, que necesitaban, escuchar al mismo, Padre Celestial, diciéndole, hey, no se ha acabado tu tiempo, no se ha terminado, la encomienda, no eres un fracasado, no vas a terminar enfermo, ni la muerte, te sorprenderá, porque tú eres mi hijo, levántate, te dice el Señor, levántate en este momento, levántate, porque grandes cosas, tengo delante de ti, como cuando estaba Elías, escondido en la cueva, cuando estaba siendo, perseguido por Jezabel, y gran depresión, vino sobre él, el Padre Celestial, se le presentó, y le dijo, Elías, ¿dónde estás? Dios te está diciendo, en este momento, ¿dónde estás? Sal fuera de la cueva, sal fuera de la cueva, donde te escondiste, sal fuera de la cueva, donde el enemigo, te metió, por causa de la opresión, donde el enemigo, te metió, porque te amedrentó, y te miste, el Señor, te está diciendo, tengo encomienda, tengo encomienda, para ti, tengo un camino, para ti, tengo cosas grandes, que esperan por ti, en esta hora, en este momento, por eso el Señor dice, el que está enfermo, en este momento, recibe sanidad, el que está cautivo, recibe apertura de la cárcel, el que está deprimido, y triste, en este momento, recibe libertad, recibe libertad, recibe libertad, de parte del Señor, el que está entristecido, recibe óleo, de alegría, de alegría, el Señor te dice, hoy, tomo tu causa, tomo tu causa, y peleo tu causa, tú levántate, y resplandece, y aquellos que te hicieron daño, y aquellos que te golpearon, y aquellos que te vituperaron, hoy, te dice el Señor, haz lo que yo hice, por ti en la cruz, déjalos, pásalo por alto, perdónalos, y déjalos ir, pásalo por alto, perdónalos, y déjalos ir, porque hoy, soplo sanidad, sobre tus emociones, soplo sanidad, sobre tu vida, hoy es el día, que me habías pedido, hoy es el día, que estabas esperando, el día marcado, en mi calendario, para ti, así que en esta hora, levanta tus manos, allí donde estás, 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 y dile Señor, en esta hora, yo levanto mis manos, delante de ti, en esta hora, levanto mis manos, delante de ti, si estabas postrado, el Señor te dice, tranquilo hijo, haz esta oración, tranquila hija, haz esta oración, porque ha llegado el momento, que habías esperado, maestro necesito, de un milagro, transforma, transforma hoy, mi vida, mi estado, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, hace tiempo, que no veo, la luz del día, están tratando, están tratando, de enterrar, mi alegría, intentan, ver mis sueños, cancelados, Lázaro escuchó tu voz, cuando aquella piedra se movió, después del cuarto día, él revivió, maestro, no hay otro que pueda hacer, aquello que solo tu nombre, tiene el poder, yo preciso tanto de un milagro, mira, remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, aleluya, y haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, maestro, necesito de un milagro, levanta tus manos ahí, llegó el momento, que habías esperado, transforma hoy mi vida, mi estado, no todo está perdido, te dice el Señor, hace tiempo, que no veo, la luz del día, están tratando, de enterrar, mi alegría, intentan ver, mis sueños, cancelados, Lázaro, escuchó tu voz, cuando aquella piedra, se movió, escúchalo, tu piedra, tu piedra, se va a remover hoy, tu piedra, se va a remover hoy, y las vendas, serán quitadas, de tu cuerpo, maestro, maestro, no hay otro, que pueda hacer, aquello, que solo tu nombre, tiene el poder, yo preciso tanto, de un milagro, remueve hoy, remueve hoy mi piedra, y llama por mi nombre, o nombres hoy, se van a escuchar, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, y haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucitó a mí, tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí, eres el hijo de Dios, y me llamas a vencer, Señor de todo en mí, escucho hoy tu voz, llamándome a vivir, escucha, una historia de poder, remueve hoy mi piedra, díselo, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, aleluya, transforma Señor mi vida, y haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, el Señor te está diciendo, te estoy llamando, te estoy llamando, ven fuera, ven fuera de esa oscuridad, ven fuera de esa cárcel, por donde ha estado mucho tiempo, ven fuera, transforma hoy mi vida, y haz un milagro, en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame, aleluya, 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 alaba a tu Señor, exalta a tu Señor, gracias Padre Eterno, gracias Padre Eterno, gracias Padre Eterno, gracias Padre Eterno,